Está probado que con la comida que sobra, podríamos alimentar a la gente que tiene hambre. No se comprende cómo, no recuerdo la cifra, pero hay una multitud tan grande de chicos hambrientos. Cuando usted ve fotografías de chicos desnutridos de diversas partes del mundo, se agarra la cabeza, no se entiende. Creo que estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Al centro de todo el sistema económico tiene que estar el hombre, el hombre y la mujer. Y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, al dentro, al centro, está el dinero, el Dios dinero. Y hemos caído en un pecado de idolatría, de idolatría del dinero. Y por ese afán de tener más, de querer más, toda la economía se mueve descartando. Curioso. Hay una cultura del descarte. Se descartan los chicos o porque se limita la natalidad. Usted ve el índice de natalidad acá en Europa. Bajísimo, 1, 1,2. Ningún pueblo sobrevive con ese índice de natalidad. Se descartan los chicos. Se descartan los ancianos. Ya no sirve, no produce. Es clase pasiva. Y al descartar a los chicos y a los ancianos, se descarta el futuro de un pueblo, porque ellos son el futuro de un pueblo. Los chicos, porque van a llevar con fuerza adelante. Y los ancianos, porque son los que nos dan la sabiduría. Son los que tienen la memoria de ese pueblo y la tienen que volcar en los chicos. Se descarta eso. Y ahora está de moda descartar a los jóvenes con la desocupación. A mí me preocupa mucho el índice de desocupación que hay. Alguien me hacía notar, no tengo la cifra muy clara, si es verdad o no, que son de 25 años para abajo, aquí son 75 millones en Europa. Es una barbaridad. Entonces descartamos toda una generación. Por mantener un sistema económico que ya no se sostiene. Y para sostenerse y para balancearse, tiene que hacer lo que hacían siempre los grandes imperios para sobrevivir. Hacer una guerra. Como no se puede hacer la Tercera Guerra Mundial, entonces se hacen guerras sonales. ¿Esto qué significa? Que se fabrican armas, se venden armas, y con eso los balances de estas economías idolátricas, que son las mundiales, obviamente, van adelante. Junto con esto el pensamiento único, que nos quita la riqueza de la diversidad del pensamiento, y por lo tanto la riqueza de un diálogo entre personas, y una globalización mal entendida. La globalización bien entendida es una riqueza. Una globalización mal entendida, yo la graficaría como una esfera, donde todos los puntos son iguales, todos equidistantes del centro. Por lo tanto, anulada toda particularidad. Una globalización que enriquezca es como un poliedro. Todos unidos, pero cada cual conservando su particularidad, su riqueza, su identidad. Y esto no se da, se da esto. Por eso el pensamiento único. Es un sistema económico malo. Y digo idolátrico, porque sacrifica el hombre al ídolo dinero.